Así que os voy a hacer un haul de mis compritas de Primark y de Lefty's, que es otra tienda que me encanta ir, por calidad-precio. De El Rey León, con los aguacates, qué monada, por favor, me encanta, en rosita. La verdad es que tiene bastante capacidad dentro de lo pequeñito que es, con tres compartimentos. Hola a todos, bienvenidos un día más a este canal. Hoy vengo, pues he pecado, he pecado, me he dado a un centro comercial y he pecado. Hacía muchísimo tiempo que no compraba cosas, así que la realidad es que fui a por un chándal de Primark, que se lo vi a Adana y me creo necesidad, luego no me compré ese, compré otras cosas. Así que os voy a hacer un haul de mis compritas de Primark y de Lefty's, que es otra tienda que me encanta ir, por calidad-precio. Así que, vamos allá, empezamos dentro vídeo. Bueno, lo primero, vamos a empezar por el haul de Primark. Mirad, esta sudadera que llevo, o sea, no puede ser más bonita, sufrí amor a primera vista, me encanta. Bueno, pues esta sudadera, que no me digáis que no es un amor con las ardillitas, son chipichop, ¿no? Bueno, pues me enamoré y estaba en la sección, está en la sección de Primark, donde tienen chándals de invierno, pues de Disney y todas estas movidas que a mí me flipan. De hecho, fui directa a comprar uno que le había visto a Adana. Entonces, estaba la sudadera, pero no estaba el pantalón. Se ve que se habían agotado y no estaban. El color, me... Oye, el perrito. Espera, porque tenemos un perrito enfadado. Venga. Está enfadado. Me encanta el color, o sea, me gusta muchísimo. Y ahora luego os enseñaré con qué me la combiné, porque no había parte de abajo. ¿Cuál es el precio? Yo os lo digo, porque la he estrenado ya, no me podía aguantar. Es de este apartado, que todas tienen esta etiqueta de Disney Classic de Primark. Y me costó 14 euros la ciudadana. Llevo la capucha detrás. Y yo me cogí la talla L, porque a mí me gusta que me queden anchitas. En Primark también, de la misma colección. Este chándal de El Rey León. Del pantalón me cogí la M y de la sudadera, que ahora os la voy a enseñar, la L. No me digáis que este verde no es chulísimo. Ahí está, Simba. Y me costó el pantalón 12 euros de chándal. Yo es que en invierno soy muy chándalera. La parte de arriba, que es esta. Por favor, es ideal. Es ideal. Yo iba por uno marrón oscuro, que es el que tiene Dana, pero no me quería gastar tampoco, no me quería comprar 5. Y cuando vi este color en verde, me cautivó más, la verdad. Me gustó más este color. Y aquí está Simba, con su capucha. Y bueno, pues me costó 14, lo mismo que esta, porque están en la misma sección. Y este sí que estaba pantalón y lo de arriba. Y me lo compré completo. Luego os enseño cómo queda. Me compré esto, no sé por qué. De verdad, ponedme en comentarios si sois de mi team, porque yo no sé qué hago con los calcetines en mi casa que vuelan. O se los come la lavadora, o se los come la secadora. Yo no sé, tengo un duende que me desaparecen. Así que me compré 10 pares de calcetines cortitos y tener bastantes, súper baratos, por 3,50. O sea, está tirado. Le compré esto a mi gordita, a mía, porque no me pude resistir. Y como crecen tan rápido, pues ya no le venían las del año pasado. Y cuando vi estos tonos, que yo creo que le van a encantar y tienen brilli, brilli también, dije, vale, esto para mi chica, que mañana me la quedo a dormir y le voy a dar su regalito. Y me costaron súper baratas, 7 euros. O sea, están súper bien de precio. Vale, para que cuando llueva mi niña pueda chapotear con los charcos. Y le compré también a Miuchi este pijama, porque como me la quedo por lo menos un día a la semana a dormir, bueno, normalmente un día, pues para que tenga aquí su pijamita en mi casa. El pantalón es este, es así muy gustosito, no llega a ser ni de los súper abrigados ni de los fresquitos. Está en medio. Y la parte de arriba, ay, con los aguacates, qué monada, por favor, me encanta. En rosita, que le gusta mucho, a Boku de Sleep pone. Le compré la talla 7-8 y me costó 8 euros con 50 el pijamita. Esta ya es la última cosa que cogí en Primark, como veis, me porté súper bien, no peque mucho. Me compré, como yo cada mañana salgo a pasear y la verdad que solo me llevo el móvil, los sidepots y las llaves. Entonces me compré esto, pues para llevarlo colgado, mientras ando, que me pareció súper mono el color en este como verde militar clarito, acolchadito. Y lleva aquí detrás, por si quieres poner algo, lleva este bochillito de adelante. Y la verdad es que tiene bastante capacidad dentro de lo pequeñito que es, con tres compartimentos. Y me moló mucho, así que esto ahora haré la correa grande y para colgármelo, ir a andar por las mañanas me va fenomenal. Y me costó 6 euros. Y esto es lo que compré en Primark, pero hasta ahí dije, bueno, Maribé, te has portado bastante bien. Lo que pasa es que entré en Lefty's y siempre que entro en Lefty's, digo, salvo cargada, no lo puedo evitar. Para empezar, el pantalón que llevo para combinarlo con esta sudadera que no encontré la parte de abajo, os lo voy a enseñar. Bueno, pues me cogí este pantalón de chándal en este tono color crudo, ¿vale? Que creo que quedaba súper bien con la sudadera. Y me costó 6 euros el pantalón. Así que me hice yo mi propia combinación para crearme este chándal tan chulo. El año pasado ya cargué yo chándal de estos de otro color porque tienen el pantalón y la sudadera. Entonces, sigamos. Mirad, me cogí el pantalón y también me cogí la sudadera. Entonces tendría un chándal completo del mismo color porque el pantalón es el que llevo con la sudadera en este color crudo. O para combinar con este otro. Y están súper bien porque son súper cómodos y me parecen tirados de precio. 6 euros el pantalón, 6 euros la sudadera. Por 12 euros tienes el chándal completo. Y me parece estupendo. Me pillé este pijama que me parece súper gustosito. Se ha dado un montón de gustito el tacto. En gris y blanco de rayitas. Y me he pillado la L, ¿sabes? No sé yo si me va a venir muy grande. Me parece que igual me viene un poco grande. Pero bueno, es que como me gusta y cómoda. Con el pantalón que lleva bolsillos también. Me parece ideal. Y el pijama entero me costó 15 euros. También me cogí este otro del mismo tacto y el mismo modelo. Pero en este rosita palo. La verdad es que yo soy una forofa de los pijamas. Nunca tengo bastantes también. Con los bolsillos. Me encanta comprarme pijamas. Y la parte de arriba. Aparte yo no sé vosotras. Pero yo es entrar en casa. Y automáticamente lo primero que hago es plantarme el pijama. Me cuesta mucho estar en casa y estar vestida. A no ser que lleve chándal en invierno. Yo iré en vaqueros o cosas de esas por casa. No. Conforme entro me pongo cómoda. Así que este me encanta. Y bueno, pues el precio exactamente igual. 15 euros. Me cogí también, como veis, va de chándalos la cosa. Exactamente como el otro que os he contado. Pero en este color. Así un poco como vino así afrutadito. Me encanta este color. Me parece súper favorecedor. Y me pillé lo mismo. Ah no, esta me cogí la XL porque no había talla. O sea que me será anchita. 6 euros la parte de arriba. Y el pantalón. Sí que había la M. Y me cogí la M. Por la parte de abajo son así. Y 6 euros el pantalón. Luego me compré, porque la verdad me hacía falta, estos packs de braguitas que van 3. Vale, que son así. Y me costaron 8 euros. Y va el color azul, el color carne y en blanquita. Y me pegué también en el mismo modelo. Este color, que este me gusta más. Gris fuerte, gris perla y el negro. Este pack de colores me mola más. Cogí esto porque también las voy perdiendo, que son coleteros, de estos que no apretan y son cómodos. Me costaron 2.99, pero van un mogollón. Luego me cogí dos packs de estos, que están a 6.99, que ya son rollo tanga. Lo otro es braguita y esto es tanga. Aunque os digo una cosa, yo cada vez soy más fan de la braguita, pero bueno, según la ocasión o lo que me lleve puesto, pues para tener de las dos. A mí este tacto así me parece súper cómodo. Este tipo de braguita para llevar, que no lleva así costuras ni de aprieta ni nada. Y me costaron 6.99 cada pack. Y llevan 3 cada uno. Me cogí también este pack de calcetines cortitos, que me parecieron súper monos y también muy gustositos. Y lleva 1, 2, 3, 4, 5 pares en estos colores. Muy bien. Y me costaron 5.99 todos. Súper bien. Este otro pack de calcetines, que es lo mismo, pero con otros tonos. La verdad es que esto me pareció súper guay a 5.99. Y lo que más me gustó. Me cogí este chaleco acolchadito, en este color blanco roto, que me encanta. Lleva los bolsillos aquí, con su capucha. Lo voy a probar. Bueno, con esta ropa que llevo ahora mismo, también me gusta. Y o bien para cuando haga bastante frío y salga por la mañana a andar, o para vestirme. Vamos, me encanta. Y no vas súper abrigada en plan cazadora, porque llevas solo el chaleco, no tiene las mangas, pero la verdad, como te abriga el cuerpo, pues me parece súper útil. Y en Valencia, que no hace excesivo frío, yo creo que esto, que es un término así intermedio, lo voy a utilizar un montón. Abriga esto bastante y el color me flipa. Me costó 20 euros, que creo que está muy bien de precio. Me parece una opción súper chula y que queda fenomenal. Y ahora sí, estas han sido todas mis compras. Os voy a enseñar cómo queda cada cosita. I don't want to see you a face again, and I'll never let you near my friend. It's a shame that this is how it ends, but I want to say thank you for nothing, nothing, no, 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 no. I want to say thank you for nothing, nothing, no, 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 no. I want to say thank you for nothing. Shame on me for trusting a liar with my heart. Shame on you for mindlessly tearing it apart. All out of me, you're all out of me. I'm finally free, it's all good. Make believe it's all that it was right from the start. I don't want to see you a face again, and I'll never let you near my friend. It's a shame that this is how it ends, but I want to say thank you for nothing, nothing, no, 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 no. I want to say thank you for nothing, nothing, no, 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 no. I want to say thank you for nothing. I want to say, I want to say it, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!